Bueno, estoy reaccionando con ustedes. Recién sacó un tuit a página oficial de San Lorenzo, pero me entero por el Elche. Cierre el libro de Mercado de Pases Europeo. El Elche, bueno, su presidente es Bragarnik, que todos conocemos lo que hizo en San Lorenzo. Se llevaron a Mercado, muchachos. Fernández Mercado no es más jugador de San Lorenzo Almagro. Se cerraron la boca, se callaron todo este tiempo, la manejaron en silencio por lo que pasó la última vez. Vendieron humo con que estaban defendiendo el patrimonio del club y San Lorenzo se queda sin un jugador titular. San Lorenzo se compra un problema enorme de acá a lo que se viene. Estoy demasiado caliente, quiero medirme con respecto a lo que voy a decir porque la verdad no van a ser más que verdades de todo lo que viene pasando en San Lorenzo y que creo que es una de las tantas y que creo que no tienen ningún tipo de legitimidad para tomar la decisión que acaban de tomar. Por un lado, San Lorenzo tuitea que cerró la transferencia de Nicolás Fernando de Mercado al Elche. El acuerdo es por el total del pase y el club conserva una plusvalía del 10% más los derechos de formación. El jugador que se inició en Casla en novena edición firmará por cinco temporadas. Bueno, acá vemos que no hacen mención a ningún tipo de monto. El periodista Germán García Groba y acá es cuando mandan a otros periodistas y a otros lugares para que justamente no tengan tanto revuelo ni tanta discusión que San Lorenzo lo vende por 4 millones de dólares netos. Algunos de los que están ahí y quiero que ya me dejen en los comentarios cree que realmente San Lorenzo va a percibir 4 millones de dólares netos o nos enteraremos por la próxima comisión directiva si es que no está en complicidad con esta que San Lorenzo en realidad percibió mucho menos caso que pasó también con Matías Palacios porque con Matías Palacios hasta los derechos de formación renunciaron. Entonces, ¿qué nos asegura a nosotros que esto sea realidad? Y además, vamos al caso, jugador titular que te viene jugando todos los partidos, que viene teniendo una estadística bastante buena, que no solamente juega de defensor sino que también juega de volante, que también hace tres meses decías que estabas cuidando el patrimonio cuando te llegó una oferta de Alemania. ¿Qué fue lo que realmente es tan bueno en esta oferta de 4 millones de dólares? ¿Es realmente lo que vale el jugador? Si es que por caso, en verdad, al club, porque veo que todos los otros clubes encima se nos están cagando de risa, entonces, ¿qué hay de realidad en todo esto? ¿Y qué legitimidad tienen para tomar la decisión que acaban de tomar con respecto a Fernández Mercado? La verdad, creo que ninguna. Creo que se tendrían que haber ido hace bastante tiempo, aprovecharon este momento político de San Lorenzo de que, bueno, las elecciones no son en octubre y son en diciembre y siguen con la joda. Y siguen tomando decisiones y siguen arruinando al club, sigue el vaciamiento de San Lorenzo. Así que me parece que San Lorenzo pierde por goleada con respecto a esto. Quiero decirle lo que había dicho hace un tiempo. Me estoy midiendo, me estoy midiendo porque realmente estoy muy caliente. Quiero recordarle lo que hace un tiempo había dicho Constantino. Y quiero decirlo con palabras textuales, con palabras textuales, lo que había dicho en ese momento cuando llegó a la oferta de Alemania. Constantino, que no es ningún ignoto, es uno de los que seguramente se termina presentando como presidente de San Lorenzo por el oficialismo, todavía con la caladurez de presentarse a elecciones. La oferta por Fernández Mercado fue informal y de 3,2 millones de dólares brutos, San Lorenzo recibirá 2,5 millones y por esa plata no se negocia. Negociaremos de club a club sin intermediarios sacando pecho sobre esto. Nada de eso terminó ocurriendo. En teoría pusieron un millón y medio de dólares más, como les digo. Seguramente más adelante los enteremos que fue por menos y lo terminaron vendiendo. Otra de las mentiras de este último tiempo. Se me abren algunas preguntas. ¿Qué va a pasar con Insuba? Porque está sacando un titular. No digo que se vaya a ir Rubén Darío Insuba, pero imagino que muy grato no le cayó esta noticia. Además, él declaraba para venderlos a futuro. También cómo le caerá también esto a Matías Caruso, porque realmente él en su momento había dicho que no consideraba suficiente la oferta por Fernández Mercado. Estás desmantelando un plantel en plena competencia. Estás sacando el único lateral izquierdo consolidado que tenías. Y ahora me doy cuenta. Giai y Silva no van a la sub-20. Claro, no van a la sub-20 Giai porque estamos defendiendo el patrimonio de San Lorenzo. Porque estamos defendiendo a San Lorenzo de la competencia. Porque no queremos perder a Giai para la competencia. Mentira, no tenemos otro 3. Y por eso Silva se termina quedando. Porque tiene que ser titular el lunes contra Defensa y Justicia. Porque si no termina jugando de vuelta como controlio con Gonzalo Luján de número 3. Entonces, me parece que de vuelta nos hicieron pelota. Una de las tantas de este oficialismo saliente, vamos a decir. Se van a presentar a elecciones. Y encima todavía, me voy quedando todavía más porque hace 2 semanas o 3 semanas me estaban defendiendo a Constantino algunos oficialistas. Loco, hicieron pelota a San Lorenzo. A ver, esta gestión de Fernanda Mercado tendría que haber llevado a cabo otra dirigencia. Con un San Lorenzo más consolidado, como lo viene haciendo de a poquito. Con un San Lorenzo más competitivo. Venderlo por más plata. Y poder cubrir todas las cagadas y baches que se mandó esta comisión directiva. Poder negociar con Carrefour las cocheras y pagar. Poder negociar todo lo que tiene que ver con la vuelta a Boedo y pagar con más plata. Hace un tiempo me decían que, alguno del oficialismo, algunas personas me decían que. Amor por el club, por Fernanda Mercado decía, es dejar 3 millones de dólares para cubrir todos los gastos. Y me chupan huevos ya, estoy diciendo todo lo que me dijeron. Porque verdaderamente siento que están cagando al club. Para cubrir todos los gastos del mes a mes de San Lorenzo. San Lorenzismo, ¿saben qué es? Que el jugador se consolide en primera, salga campeón y lo vendas al precio que tiene que valerse. El jugador que viene jugando bien, que viene siendo titular, que la rompió en clásicos, que la rompió contra equipos que son importantes. Se venía valorizando más. Y ustedes le cortan el vuelo y lo venden a 4 millones de dólares. Sí, ya sé, Fernández Mercado se quería ir de San Lorenzo. No sé si se quería ir, el representante habló boludeces. Se colgó en su momento. Ya esta venta, en silencio, sin decir nada. Porque es lo que más calentura me da sobre el cierre del libro Mercado de Pasos Europeo. Me da que sospechar de todo lo anterior que hicieron. Porque ya los antecedentes los tienen todos juntos. Entonces, creo que esta es completa la información. Reaccioné con ustedes. Reacciono con ustedes a esto que acaba de suceder. Como les digo, me senté en la computadora y vi el tuit de leche con Mercado firmando. Y con algunos periodistas que nada tienen que ver con el mundo de San Lorenzo. Diciendo que se llevaron a Fernández Mercado. Y yo pensando que era totalmente humo. Se llevaron a una de las promesas. Y quiero leer en los comentarios todo lo que ustedes piensan. De verdad que estoy bastante caliente. No sé si para meter una marcha en el día de mañana por esto que acaban de hacer. Pero verdaderamente que perjudican a San Lorenzo de una manera asombrosa. En el tuit, como les dije, de San Lorenzo. Tampoco aclaran de cuánto es la transferencia. Por ahí ahora sacaron otro tuit y yo no lo estoy viendo. Pero no aclaran, por lo menos ahora, de cuánto es la transferencia. Solamente hablan de una plusvalía del 10% y derecho de formación. Cuando club es mucho menos importante que San Lorenzo. Terminan diciendo cinta pujo de cuánto es la venta. Ningún periodista partidario la tenía. Por lo menos yo no la tenía. No voy a hablar por lo demás. No había ningún tipo de rumor. Como pasó todo lo que pasó anteriormente sobre el cierre. Y seguramente ahora se están cagando de risa. Porque lo vendieron. Porque se mandaron otra madre a las suyas. Soy partidario de que el tiempo siempre termina dando la razón. Y el tiempo siempre termina decidiendo las cosas en su lugar. Soy partidario de eso. Y creo que en diciembre tenemos una buena oportunidad. Lamentablemente es diciembre y no en octubre. Por una cuestión de lo que viene pasando. Pero espero que la próxima dirigencia... Espero no. Creo que va a ser una obligación de la próxima dirigencia. Porque como les decía hoy. La vara está altísima. Hicimos dos marchas. Que eran al mediodía. Que eran en horarios complicadísimos. Con un montón de policía llegando. Contra un ministro. Contra un conductor de televisión. Contra uno de los sindicalistas más importantes del país. Y la vara está altísima. Porque con San Lorenzo no se jode. Entonces creo que a futuro... Creo no. Espero que a futuro... La próxima dirigencia de San Lorenzo. Tenga lo que hay que tener para hacer una auditoría. De todo lo que acaba de pasar en San Lorenzo. Y no las auditorías que se hacen mensualmente. Porque bueno... Se me van a enojar los contadores que llevan el club. A ver... No me estoy refiriendo a eso. Me refiero a una auditoría de verdad. De qué se hizo con cada centavo de San Lorenzo. De cómo ingresó cada centavo a San Lorenzo. De cómo se utilizó. De cómo se utilizó el patrimonio del club. Hoy San Lorenzo perdió un montón. Y como digo... No quiero seguir porque si no me van a cerrar el canal. Los leo en los comentarios. Seguramente nos vemos mañana con lo que termine diciendo Rubén Dorín Suba. Hasta la próxima.